¿Cómo se ve un corazón roto? Influencer documentó su proceso para superar una ruptura amorosa. Paulina Torres, una joven influencer de 20 años, es conocida por su contenido en TikTok y YouTube, donde cuenta detalles de su vida. Un video en especial llamado 6 meses de desamor documentados causó curiosidad en sus seguidores, ya que en este retrata lo que sintió y vivió luego de terminar con su pareja con quien llevaba cerca de 3 años de relación. Abro comillas. Recibo mensajes todos los días de chicas que me preguntan cómo me curé y superé mi ruptura. Este video es para ellas y para cualquiera que esté pasando por un momento difícil. Crecerás a partir de esto, te lo prometo. Cierro comillas. Escribió en la descripción del video. Paulina comparte imágenes que grabó durante este tiempo, en los que llora, expresa su dolor o simplemente realiza una pequeña reflexión. Además, asegura que lo que realmente le ayuda a sanar fue el tiempo. Abro comillas. Porque durante ese tiempo sientes las cosas, vives el proceso. Cierro comillas.